Carina Celeste Tu sonrisa encantadora que me alegra el corazón Carina Celeste, te dedico esta canción Lucecita encantadora, princesa de mi emoción Y que un ángel te proteja y me guarde tu ilusión Carina Celeste, mensajera del amor Mi más dulce esperanza, mi rayito de sol Tu mirada luminosa me acaricia el corazón Y me llena de ternura cuando canto esta canción Carina Celeste, con tan alegre tiene la flor En tus ojos inmensos se refleja el candor Y en tu beso la inocencia que a mi vida cultivó Carina Celeste, mensajera del amor Mi más dulce esperanza, mi rayito de sol Tu mirada luminosa me acaricia el corazón Y me llena de ternura cuando canto esta canción Y me llena de ternura cuando canto esta canción